Los emocionantes episodios continúan en la serie Legacy. El pensamiento reflexivo de Silla hizo que Seher y Yaman se quedaran solos. Si bien Yaman actúa con bastante valentía, Seher hace que estos momentos románticos sean aún más hermosos con sus tímidos movimientos. Serás muy feliz viendo estas escenas. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? ¿El amor de Seher y Yaman ha escapado a todos los peligros? Momentos románticos. Después de Kanan, el problema de Suhal se involucró en la serie. Pensó que había tomado por sorpresa a Suhal Seher, quien había firmado un plan diabólico. Sin embargo, Yaman puso patas arriba este plan con Nedim. Cuando Suhal fue a la tumba, se sorprendió. Después de Yaman Kanan, arrojó a Suhal por la puerta. No queda nadie para perturbar la paz del dúo. Podemos decir que esos días de paz que hemos estado esperando durante mucho tiempo finalmente han llegado. Si bien Yaman y Seher se reencuentran después de este incidente, están decididos a nunca dejarse solos. Mientras los dos regresan a la mansión, Silla deja solos a Seher y Yaman crea momentos bastante románticos en la mansión. Si bien Yaman Seher no se cansa de los besos, Seher está muy feliz con estos momentos. Adiós a Suhal. Suhal, por otro lado, cae en una gran destrucción. Si bien quería eliminar a Seher, por el contrario, los unió aún más. Además, fue expulsado de la mansión. La situación que empeorará aún más a Suhal se esconde en los momentos románticos de Yaman y Seher en la mansión. El dúo pronto dará el golpe final a Suhal con su bebé. Sin embargo, no debe olvidarse que Suhal es una persona muy peligrosa y hará planes para destruir a Seher en el futuro. Por otro lado, Ali no pudo atrapar al hermano de Duygu. Ali extrañó a Yasemin en el último momento. Este trabajo puede convertirse en una tragedia ya que Duygu quiere recuperar a su hermano. Yasemin puede dañar a Ali. O viceversa, puede que tenga que lastimar a Ali y Yasemin. Ambos escenarios pueden causar una gran destrucción para Duygu. A medida que comienzan los días de paz para Seher y Yaman, parece que la paz no será fácil aquí. La emoción está en su apogeo en la serie Legacy. En nuestros análisis anteriores, dijimos que Seher y Yaman estaban bastante inquietos. Le explicamos que la razón por la que la pareja estaba inquieta era por las cosas malas que les pasaban cuando todo iba bien. De hecho, el malvado plan de Suhal nos mostró una vez más por qué los dos estaban inquietos. ¿Funcionará este malvado plan de Suhal? ¿Seher perderá la vida? ¿Dónde está Seher? Mientras el amor de Yaman y Seher progresaba magníficamente, Suhal, que tenía ataques de celos, incluso pensó en suicidarse. Sin embargo, Suhal se dio por vencido con esto. La autolesión no es una solución para él. Es por eso que Suhal eligió dañar a Seher, no a sí misma. Mientras el plan de Suhal estaba funcionando, Seher cayó en una trampa y se enfrentó a su asesino en el bosque desierto. Si bien Suhal está feliz de pensar que Seher está muerto, las cosas cambiarán en una dirección completamente diferente. En primer lugar, el asesino no matará a Seher. En cambio, esconderá a Seher para obtener más dinero. El objetivo del asesino es obtener un gran rescate de Yaman. Yaman está preocupado. Por supuesto, todos los eventos asustarán más a Yaman. Yaman, que perdió a su amado Seher, se volverá loco. Llamará a todos sus hombres, especialmente a Nedim, para Seher. La búsqueda de la B por parte de Yaman nos llevará de nuevo a escenarios llenos de acción. No hay nada que el imprudente Yaman no haga por Seher. Suhal, por otro lado, estará aterrorizado cuando se dé cuenta de que su plan ha fallado. Si la verdad sale a la luz, la ira de Yaman significará el fin de Suhal. Por otro lado, atrapó a la hermana de Ali Duygu, Yasemin. Si bien esta acción de Ali interrumpe los planes de Volkan, pondrá a Duygu en un gran caos. Duygu no quiere que arresten y encarcelen a su hermano. Aquí tienes que estar preparado para una esquina inversa. Para salvar a Yasemin, Volkan o Duygu pueden dañar a Ali. Los episodios apasionantes continúan rápidamente en la serie Legacy. Mientras que el amor entre Seher y Yaman fascina a la audiencia, las cosas empeoran para Suhal. Suhal, que tiene un ataque de celos, no está seguro de qué hacer. Esta situación de Suhal se duplicó cuando fue expulsada de la mansión. Entonces, ¿qué hará Suhal, que está desesperado? ¿Qué le espera al amor de Yaman y Seher en los próximos episodios? Suhal quería acabar con su vida. Suhal, quien fue expulsado oficialmente de la mansión, rápidamente se movió hacia un punto en el que no sabía qué hacer mientras se volvía loco. Suhal ya no tiene la oportunidad de atrapar a Yaman. Lo único que puede hacer a partir de ahora es hacer sufrir a Seher. Como primer paso de esto, Suhal intentará acabar con su vida. Este peligroso juego de Suhal terminará en el hospital. Mientras Yaman y Seher están concentrados el uno en el otro, la acción de Suhal interrumpirá la aventura amorosa de Yaman y Seher. Aunque la situación de Suhal es buena, Yaman decidirá mantenerla cerca por un tiempo. ¿Por qué están preocupados Yaman y Seher? Otro tema destacable de la serie es el estado de inquietud de Yaman y Seher. Especialmente Seher puede llegar al punto de llorar. La primera razón de esto es que no quieren volver a separarse cuando están tan cerca el uno del otro. Si miramos al pasado, el dúo lo pasó muy mal. No hay nada más natural que el miedo a que llegue el mal cuando las cosas van tan bien. Otro punto es el aumento de las hormonas de Seher. Seher está experimentando emociones intensas como si se hubiera convertido en madre. Por otro lado, las cosas llegaron a un callejón sin salida entre Ali y Duygu. Su colaboración con Volca se malinterpreta cuando Duygu aleja a Ali de sí mismo. Ali sospecha que Duygu y Volca están teniendo una aventura. Por otro lado, Duygu todavía no se da cuenta de que cometió un gran error al esconder a su hermano de Ali. Duygu se dará cuenta de este error demasiado tarde. Ali acudirá en ayuda de Duygu, quien será dañado por su hermano. Los episodios llenos de romance continúan rápidamente en la serie Legacy. Seher y Yaman ahora son completamente marido y mujer. Al escuchar esto, Sual casi se parte en dos. Para Sual, podemos decir que el amor de Yaman ha llegado a su fin. Sin embargo, no dejará de vengarse y estropear esta felicidad. Si yo no soy feliz, querrá estropear la paz del dúo diciendo que tú tampoco serás feliz. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? Seher estará embarazada. No podíamos tener suficiente de ver los episodios llenos de romance de la serie.